Es vida, es vida, es venir acá, es tener relaciones con las compañeras, es descubrir cómo podés relacionarte con la naturaleza y es la maravilla de descubrir cómo crecen las plantas y la energía que tienen y eso te contagia a vos. Entonces uno, yo hace 20 años, más de 20 años que vengo, yo empecé con Zuni y con Marcela, que nos enseñaron los primeros pasos y después cuando uno llega al tercer año que se llama unidad de gestión, entonces ahí vos elegís a qué te querés dedicar. Bueno, en el caso mío yo me dediqué a cactus y grasas con dos compañeras más. Iniciamos ese espacio de cactus y grasas, pero otras compañeras se dedicaron a huerta, a hierbas aromáticas, a bulbosas, incluso hay acuáticas y otras especies. Cada una va dedicándose a lo que... Y cuando llegan al tercer año encuentran ya el grupo armado, se incluyen en ese grupo y si no proponen lo que les gusta hacer. Y estamos tan bien que a veces llega la hora de irse y estamos tan entretenidas que no nos damos cuenta y vienen los profesores y nos dicen ¿Quieren seguir trabajando? Le dejamos la llave del vivero. ¿Es completo esta tarea, esta actividad o por qué hoy se dedican a la venta? Hoy día sí. Hacemos la venta del producto que hemos obtenido para comprar cosas para nuestro vivero, que es el que nos llena de vida realmente. A esta edad nuestra encontrar algo para seguir haciendo después de habernos jubilado, es maravilloso, es maravilloso. Han preparado una gran oferta para el día de hoy. Totalmente. En todos los espacios que tenemos del vivero, todos los compañeros han preparado cosas lindas para satisfacer todos los gustos de los que vengan. Y ojalá que vengan mucha gente hacia el vivero, sigue poniéndose cada día más lindo y teniendo más cosas.